Esta persona menciona que si tienes tus Orbits de esta manera y quieres que regresen otra vez a su forma natural, tienes que hacer esto. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos nuestras Orbits. Así están actualmente de ese tamaño. Supuestamente nada más necesitamos echarle un poco de sal. Ella no menciona cuánto, entonces yo le pondré esa cantidad. Y hay que esperar 24 horas para ver si esto funciona. Ya pasaron 24 horas de nuestras Orbits en sal. ¿Qué habrá sucedido? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos nuestras Orbits. Pues vaya que reducieron su tamaño bastante. Miren, este es su tamaño actualmente. Pero pues no es cierto que regresan a su forma original de cómo empiezan. Este video pues es mentira, aunque sí reduce algo su tamaño. Este video nos muestra que supuestamente podemos hacer esto con un ajo y va a salir un huevo súper redondito. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos nuestro ojo. Vamos a tratar de hacer un círculo siguiendo las líneas estas. Hay que intentarlo. No funciona este hack. Según este video, podemos hacer aire acondicionado con nuestro ventilador y hielos. ¿Será que funciona? Vamos a comprobarlo. Lo que ocupamos hacer es recortar nuestra botella, le vamos a hacer unos agujeros y ahora sí luego le vamos a echar los hielos. Luego de hacerle los hoyos, también estuve colocándolo en mi ventilador y también le agregué los hielos. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos los hielos y este, nuestro ventilador. Lo voy a poner en el uno. Pues la verdad yo no siento gran diferencia con los hielos y de mi ventilador. Tal vez porque mi ventilador es muy grande. Necesitaría comprobar la temperatura cuando lo prendo con los hielos y sin los hielos. Y pues no tengo para probar eso, pero para mí pues no funciona. Según esto, si mezclamos sabritas y quises de almendras sabe a ferrero, vamos a comprobarlo. Aquí tenemos nuestra sabrita. Aquí tenemos la sabrita. Nuestro quises, que yo no lo encontré como mi amigo Mr. Tibón, igual que él ya hizo este video. Tampoco lo encontró las almendras, así que pues yo le voy a poner como él unas almendras. Y el chocolatito, aquí está. Entonces vamos a estarlo probando. Pues sí sabe un poco. Yo le doy como un 7. Sí sabe, pero a mí no se me hizo que sepa tanto. Y si te gusta este tipo de videos, síguenos para más.